Suela, 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 suela rojo Tien, dos, uno, tiempo Oye loco, a ver si me marcan bien la improvisación Oye mi hermano, soy el talo, vengo con intonación Tú sabes que yo soy el mejor castellón Si quieres lo conquisto porque soy ya un mes primero Oye bro, te reviento, no puedes contra mí Sabes que te gano, tú eres el gala Pero te quedas apalancado Sabes que en verdad eres como el palanquilla Porque te meto mi pilila Y te quedas bien acostado Vale, tranquilo compañero, mira que te voy a contar Ahí también tienes un rival al que le puedes tirar Pero a mí me tenía más ganas, ¿verdad? Se nota que has visto 20 millones de vídeos míos en la full rap Así que me parece un poco irónico, mamón Que me hables de personajes históricos en improvisación Y que le eches la culpa al otro de tus fallos del patrón Yo sí que he hecho historia, pero historia dentro de esta competición Hace historia como la abeja maya Todiagos como vosotros, sabes, a mí nunca me rayan Que ha sido historia, pero por qué cojones no te callas Y sigue viviendo en full rap de una batalla Que yo me voy a reventar con el que puedo dar Sabes, ahora mismo voy a destrozar El alba ha tirado la droga cuando venía a la local Y quería salir ahora mismo para irse ya a pillar Para irse ya a pillar y con tu dinero, oye mi hermano Sabes que tú estás más guapo de rodillas y chupando Yo no me meto contigo por la batalla Si no, porque eres de Castellón y Valencia no te va representando Eres un novato, mano, ano Que me han obligado a darte por tu ano, retrasado Sigo dando con mi látigo, tú eres un tonto Y a Aristóteles lo acabo matando A Aristóteles lo acaban matando, pero te aseguro una cosa ¡No lo conseguirás sillado! No sé si entiendes esa métrica Seguís soltándome las mismas técnicas de niños chicos que son patéticas Que te hablas de chupar, de sexo, de follar, de tías, de esto, de lo otro, folicar Pero yo le pregunto a los jueces, compadre, os mola las mismas sexuales Y ellos van a responder que qué, que no les vale Pero que sí, mira, no me fío, solo sois dos críos compitiendo Sabes, ahora mismo yo estoy en el río Me ha tocado contra los favoritos, tío El novato saca pecho y demuestro que sois unos pechos fríos Ya, quieres la tarima, te timas Quieres competir conmigo, pero tengo yo en la rima Sois pechos fríos, albiceleste Sois como Messi, compitiendo en Argentina ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! Vale, aquí me estoy votando Te voy a decir una cosa, camarada Voy a soltar rimas tan guapas que haré que se te caiga la baba ¿Sabes qué pasa, camarada? Que pa' ser favorito como yo hay que ganar Pero es que tú nunca has ganado nada No he ganado nada, perdona, tú no me has visto Así que salte de aquí, que sabes, vas de listo Te como con empanadillas de pisto Deja ya la batalla, si vete haciendo un kebab y mixto Un kebab y mixto ¿Qué pasa, que no escuchaste bien todas las rimas? Dices que soy listo, pues sí, y lo has adivinado Así que estoy harto de que me pongan en primera siempre al más retrasado Al más retrasado no, güey, tú eres el listo, yo lo adivino Venga, complejo de Sandro Rey ¿Qué vas a hacer, sabes, yo te muestro ya el nivel? Y no aceptas ni una, no ganas como Rappel Ok, no es Sandro Rey, sino que soy el rey Improvisando y así esta es mi ley Así que qué quieres que te diga, hermano Como yo soy el monarca, en esta arca tú ahora quedas condenado Mira, sabes que ahora mismo yo estoy de ciudad Quieres venir, pero sabes en tu vida Me vas a ganar, tú eres la ley Pero con esta gente aquí Todas las leyes están incumplidas ¡Tiempo! ¡Vale, ruido! ¡Vale, vale! ¡Jurado! ¡Jurado! ¿Lo tenemos? ¡Tres, dos, uno! ¡Más a en riesgo, se leen!